Para nadie es secreto que la llegada de un primogénito es sinónimo de felicidad y alegría, no obstante, Paip Bueno ha querido sincerarse en sus redes sobre lo que le ocurrió al enterarse de la llegada de Máximo, haciendo uso de su cuenta personal de Instagram. El cantautor ha querido revelar todo lo que le ha ocurrido durante el embarazo de Luisa Fernanda W., el oriundo de Cali ha publicado un par de fotografías en sus redes sociales, donde ha dejado en evidencia su estado físico, asegurando que se descuidó en demasía con el nacimiento de su hijo. De esta manera el compositor confesaba que descuidó su aspecto debido a la emoción que le dio el enterarse de la próxima llegada de su hijo, no obstante sería su positivo, debido al susto que llegó a sentir. Paip Bueno decidió comenzar nuevamente a entrenarse y cambiar el sedentarismo en el que había caído, llegando a afirmar que su hijo llegó para organizar las cosas y sacar su mejor versión. El cantante ha revelado que lleva tres meses entrenando fuertemente y cumpliendo lo más que puede con toda la dieta. ¡Suscríbete al canal!